En el año 60, a mí un día se me ocurrió, hice el rondo, todo lo que hay en el partido está en el rondo. El rondo para mí siempre ha sido más que serio. En un principio yo pensaba que solo era técnica, pero hay táctica. Si hablan de rondo, eran espacios cortos, con bastante gente, que era nuestro juego, y el bolón a una alta velocidad. Yo siempre digo, si en los rondos hay un chico que juega muy bien, ese ya tiene nivel para ser profesional.